Seyri Seyri Seyri, ¿no aplico de Kitana? Mira que bella esta perra Me encanta esta perra Kitana, tu eres bella Dios te cuide Ah, tu eres bella mamá Tu eres bella Se parece casi Mira, aquí se parecen mucho Por el color Por la cámara Mira Seyri, tu gemela Lo mismo que la cara fuerte Y pues dicen que Los people son mados No se conocen Se acaban de presentar Hace minutos Mira ese rabo Ella es un rabo porque ella no esta en su casa Ella esta respetando Eso quiere decir que ella es bien respetuosa Bien respetuosa Ella le esta haciendo respeto a la casa Y a ella, porque ella sabe que Esta casa no es de ella Mira que belleza Viste Y pues los pevos son malos Los malos son los dueños Aquí estoy con mi hermano Richard Yes Viste Estos pevos son todo amor Todo amor Dicen que son malos Los dueños son malos Que lesios son malos Altos